Hola amigos que tal, sean bienvenidos a Gol México. No hubo poder humano que pudiera con la selección azteca, que con autoridad venció 6 a 0 a Puerto Rico en los octavos de final del premundial sub 20, afinazándose como el gran favorito del torneo, y dando un paso más rumbo al mundial de la categoría, y los Juegos Olímpicos de París 2024. De principio a fin fue superior el equipo dirigido por Luis Ernesto Pérez. El conjunto mexicano dominó la posesión de la pelota desde el silbatazo inicial, y aunque le costó trabajo reflejarlo en el marcador, finalmente el gol cayó al 24, con una gran jugada individual de Fidel Ambrís. Se abrió la lata y los goles no dejaron de caer en favor del cuadro azteca. Torres marcó el segundo antes del descanso, pero el tiempo complementario terminó siendo una auténtica fiesta. Lozano, Marcical, Violante y Hernández anotaron para un 6 a 0 que ilusiona y coloca a México en los cuartos de final, en donde enfrentará a Guatemala el próximo miércoles. De ganar ese partido, el cuadro azteca aseguraría su boleto para el Mundial. Reyyan González, Leca para Fidel Ambrís, ahora para Salvador Mariscal, avanza Salvador, quiere meter un centro, Salvador intercepta Diego Rossi, despega el 1-2 de Puerto Rico, arriba le quedó el Fidel Rivera, Rivera que no puede, recupera ahora Fidel Ambrís, va a dejar para Salvador Mariscal, le toce con Rafael Palma, la pelota ahora para Fidel Ambrís, quiere pegarle, que viene en gancho a Fidel, le va a pegarle, va a meterse al área, que jugadota de Fidel Ambrís, que golazo. Gol, señoras y señores, ya apareció el primer tanto de México, pero que gol el estilo maradoniano, espectacular Fidel Ambrís, como le pegó, se sacó a 1, a 2, a 3, se metió al área y la definición espectacular de Fidel Ambrís, el capitán del conjunto mexicano, se sacó uno al segundo, al tercero, se conecta la hermosa mexicana Sandy Ballesteros, un saludito muy especial a Sandy, se viene ahora, sobre la izquierda, avanza Rafael Palma, metió un pelotazo arriba a las manos, el guardameta Sebastián Cutler, quien se valenta con nosotros, pues también saludamos a Classic Game, otro saludito ahí a nuestro querido amigo, también desde Villahermosa, Tabasco, México, nos acompañan también, sigue exportando el equipo puertorriqueño, avanza ahora, el jugador Jeremy de León, deja para Wilfredo Rivera, atrás para Párquero, Ferran, avanza el equipo, Boricua, pierde la pelota, se equivoca, el goberne Rafael Palma, avanza el equipo, Azteca, arriba, bueno, qué buena pelota para Esteban Lozano, se viene el tri, remate arriba, sobre banda derecha, arriba esa pelota, gol, señoras y señores, ya apareció la asistencia de la Cristian Torres, gran definición muchachos, marcando el segundo tanto para México, espectacular, exquisita, exquisita como los tacos, exquisita como a los burritos, exquisita definición, de Cristian Torres, al palo derecho, el guardameta Kotler, para Jesús el canta, nuevamente Salvador, que transporta el reflejo, avanza el ocho, su redón derecha para Miri Martínez, retrocede, queda el guardameta, el ojo, y despeja el ribles, intentó saltar Cristian Torres, le queda Fidel Ambrís, le rebota a Cristian, ojo que se viene México, pelota arriba para González, se meta el área González, arriba González, ¡nooooh! ¡Gol! ¡Señoras y señores! ¡Ya apareció el tercer tanto de México! ¡Qué golazo, qué cabezazo de Esteban Lozano, tras una asistencia espectacular de Brian González, quien se venía, su levanta izquierda, no fue egoísta, compartió el esférico, ¡qué centro le metió a Esteban Lozano, que no desaprovechó la oportunidad! Un centro, como con la mano, al final cabeceaba, y le pegaba en su misma a Rasalvador, retrocede el esférico, combina ahora, con Fidel Ambrís, su elevando derecha para Miri Martínez, retrocede ahora con Jesús Alcántara, nuevamente para Fidel Ambrís, Emilio Martínez que transporta ahora, la tiene Cristian Torres, la tiene nuevamente en corto Fidel Ambrís, pelota arriba para Esteban Lozano, y el globito arriba, el cabezazo a esa pelota, ¡nooooh! 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 ¡goooool! ¡señoras y señores! Y apareció el tanto muchachos, un cabezazo de Salvador Mariscal, no se lo esperaba el portero puertorriqueño muchachos, quedó estático, ante el cabezazo de Salvador Mariscal, y esa pelota que se metía, y los mexicanos ya, lo están ganando, 4 a 0, señoras y señores, una definición espectacular, un cabezazo, y el portero Sebastián Kattler, quien quedaba, cortazo arriba, corre Jonathan Pérez, avanza el equipo mexicano, Jonathan que transporta, quiere encararse, mete al área, va a meter un centro arriba, atención, le pegó la pelota, ¡arriba esa pelota! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y apareció Violante, el recién ingresado al terreno de juego, que no desaprovechó la oportunidad, no supo despejar la línea defensiva puertorriqueña, y Violante, el número 5 que llega, para marcar el quinto gol, 5 a 0, goleada monumental de México, señoras y señores, aquí, donde transmitimos, la pasión del fútbol, Violante, el que ingresaba, por González muchachos, guiándole el quinto gol a México, que es premente a su mente superior, a su rival, vamos a dar Gómez, Gómez para Campos, Campos te va a tocar atrás, la deca ahora para Jesús Alcántara, Alcántara en corto, la sabor a la tiene ahora Rafael Palma, solamente izquierda, pelota arriba, que tiene Violante, corre Violante, ojo que avanza, corre Violante, el número 5, ataca, ataca a México, se iré por el sexto, engancha, se mete al área, le va a pegar de piernas, hunda, mete un centro, ¡Gol! ¡Gol! ¡Señoras y señores! Y apareció muchachos, el sexto gol, una anotación espectacular, un centro, y Violante, este muchacho que no la perdía, Jesús Hernández, marcando, el sexto gol, un centro como con la mano, de Violante, y Jesús Hernández, que no perdonaba muchachos, seis, sexto gol para México, cero, para Puerto Rico. ¡Gol! 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 ¡Gol!